¿Cómo surge un pedido del padre Daniel Atkar por una necesidad de hacer un traslado del Cristo adyacente en principio? Y aparte, la idea que él siempre tuvo era de reinstalar la cruz, ¿no es cierto?, con Cristo crucificado. Y bueno, en principio me pidió que tenía que ser la cruz en la parte central del cuadro. Bueno, también él prefería que fuera algo en lienzo. Bueno, fue un largo proceso en averiguaciones con gente que más, por las dimensiones que iba a tener la obra. Era imposible el lienzo porque la cruz va abulonada a la obra, o sea, iba a ir colgada. La verdad que estuve en Santa Fe hablando con gente que está acostumbrada a manejar obras de estas dimensiones, ¿no es cierto? Y la verdad que se sorprendieron un poco porque son gente que también hacen instalaciones para la Escuela Mantobani, ¿viste? Con obras grandes. Y bueno, me habían ofrecido hacerme un bastidor grande con lienzo, pero cuando yo les decía las dimensiones, ellos ni tenían el espacio físico como para hacerme la estructura. Y ellos mismos me fueron como guiando y aconsejando y terminaron. Dicen, ¿por qué no lo haces en tabla? Porque, dice, las obras realmente en tabla resultan y son un soporte bastante fuerte para la estructura que yo necesitaba. Y también era otra trasladar una estructura desde Santa Fe a San Carlos de esa dimensión no era fácil. Y ellos mismos en Santa Fe me decían, me dieron la idea, dice, en San Carlos tenés un montón de talleres, dice, metalúrgicos. Dice, ¿por qué no lo haces en caño o en estructuras de hierro? Y bueno, la verdad que así se hizo. En eso también tuve la colaboración de Mico, o sea, que era la persona más idónea, que también con el padre decíamos, primero por lo que conoce el manejo de los materiales y aparte con Mico yo me entiendo muy bien la cuestión del arte, ¿viste? Claro, qué bueno que es trabajar así. Sí, trabajar en conjunto y eso también permite que la obra también siempre sea más amena, porque podés intercambiar, crear junto con otro, ¿no? Así que Mico estuvo un poquito presente en todo lo que es el armado del bastidor y también al tener el Cristo yacente a los pies y con los módulos de María y Juan, el padre había pedido que se eleven un poco de la superficie, digamos, a la que estaban actualmente. Y bueno, Mico es el encargado también de haber hecho las bases, esas en metal, ¿no? Que están hechas, que después yo le hice la intervención en óleo. Así que bueno, trabajando siempre con la colaboración de él y la verdad que quedó una estructura pesadísima, firme. Después se le dio, sí, una superficie, una terminación como de yeso, que sí me costó bastante porque la obra está hecha en óleo. Y es como que el yeso quedó muy poroso y no es como trabajar el lienzo, que también tiene un tratamiento de yeso, pero costaba bastante más. O sea, cuando vos desparramabas el óleo ya se impregnaba. Seguro, seguro. O sea que al principio me costó bastante adaptarme a ese nuevo método porque la verdad que llevaba muchísimo material porque lo absorbía permanentemente. Como tiene base oleosa de aceite, así, así. Claro. Este como es el aceite, se penetra completamente. Seguro. Bueno, hasta que después le agarré la mano y todo fue más fácil. Hablábamos hace un ratito fuera de cámara de cómo fue ese proceso, teniendo en cuenta las dimensiones de esta obra, a pedido, bueno, de lo que es el padre. ¿Qué podemos decir de ese proceso? ¿Cómo se arrancó? ¿De qué manera para poder llegar a lo que es la imagen? ¿Qué es lo que se necesitaba proyectar en esa imagen para después armar la composición final? Sí, principalmente centrar un poquito la mirada en la cruz porque era como el proceso del misterio de la cruz de Cristo, ¿no? Ahí tenemos componentes importantes que es la crucifixión, el camino de la pasión también, porque a lo lejos en el paisaje está reflejado por donde él venía. Después el Cristo yacente es la otra parte de la composición, cuando ya baja de la cruz. Y por sobre todas las cosas, el entorno, en la parte donde Jesús entrega su vida por nosotros, ¿no es cierto? Por nuestra salvación. Entonces ahí la presencia amorosa del Padre, que él permite esto para nosotros. O sea, tiene que ver, no es una pintura más en la que vos decís, yo puedo crear y poner lo que quiero, se me ocurre. No, tiene que tener una coherencia, digamos, con la liturgia y con la palabra, para poder llegar con este misterio y por medio de la imagen a la gente. Seguro. No, tiene que tener una coherencia, digamos, con la luz, 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 con la luz.